Por dialogar, por charlar con la Ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Agnace. ¿Cómo le va, Ministra? Buen día. Muy buenos días, muy bien. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Charlábamos en la pausa sobre el tema que siempre ocupa y preocupa en diciembre, desde lo institucional, desde lo social, que son algunas crisis o reclamos que suelen tener mayor potencia en este momento del año. Algo que, por suerte, no vimos hasta acá en Tucumán. El gobernador Osvaldo Jaldo, a fines de noviembre, ya nos había dado las instrucciones necesarias para poder trabajar con anticipación sobre estos reclamos que sabemos que tenemos siempre todos los diciembres. Sabemos que este mes de diciembre es particularmente sensible, sobre todo en el contexto que nosotros estamos hoy. Podemos agregar algo nuevo que pasó, que fue el tema del Mundial, que nos ha cambiado un poco el panorama también de diciembre, y hay que decirlo. Pero en cuanto a lo que son los reclamos sociales, nosotros hemos mantenido un diálogo muy fluido con absolutamente todas las organizaciones, tanto las organizaciones sociales como gremiales, como los distintos grupos que muchas veces vienen a reclamarnos diferente tipo de ayudas, más allá de los planes provinciales que se vienen pagando, que tienen que ver con los interzafras. Así que, bueno, felizmente estamos culminando el año con mucha tranquilidad y ojalá así sea. Fue un año bien duro desde lo económico. ¿Se reflejó también eso en la cantidad de pedidos de colaboración, de ayuda social al gobierno? Sí, sí, indudablemente se hizo sentir la situación inflacionaria, donde no solamente aquellas personas que no tienen un ingreso fijo son las que necesitan ayuda, lo hemos notado también en otros sectores de la sociedad, sobre todo en aquellos que son emprendedores, en muchas situaciones familiares, en situaciones de salud, donde sí, indudablemente la gente ha recurrido mucho a la ayuda del gobierno provincial. Otro de los temas que también signaron el año es el relacionado a las negociaciones salariales. Se arrancó el año en Tucumán con algunos planteos, pedidos, reclamos, y lo está cerrando también con este conflicto latente que hay con uno de los gremios de la salud. ¿Cómo crees que puede llegar a evolucionar eso? Yo quisiera poner el acento primero en cómo se ha desarrollado todo el año, donde ha sido un año difícil por la poca previsibilidad tal vez que uno podía tener cuando hemos cerrado paritarias en el mes de marzo, pero también ha sido un año de mucho diálogo con todos los sectores y los gremios de la provincia, pese a que por supuesto hacen valer su reclamo y su necesidad de cubrir esta situación de la brecha que se genera entre la inflación y el salario que uno percibe, pero que hemos podido ir acompañando con medidas que se fueron tomando a lo largo del año por fuera de la discusión paritaria, más allá de esa cláusula de monitoreo que habíamos puesto en octubre que hemos cumplido, volver a sentarnos y que producto de eso se pudo pagar esta diferencia del 30% más el bono que definió el gobernador pagar. Nosotros solamente con un gremio de la salud estamos teniendo ahora una situación que se está conversando en la Secretaría de Trabajo, se ha dictado una conciliación obligatoria que debo decir que han acatado de manera voluntaria, también han tenido predisposición para poder seguir conversando y bueno, vamos a ir acompañando por supuesto toda esta situación también con lo que siempre les decimos, las posibilidades económico-financieras de la provincia donde también nosotros tenemos la obligación de cerrar acuerdos que podamos cumplir en el tiempo, sobre todo en estos momentos que como lo decía tienen poca previsibilidad. Cuando se dio este último aumento el gobierno anunciaba que se terminaba cerrando un incremento anual de un 100%, por ahí algunos gremios decían que no era tan así, ¿es esa la cifra final? Nosotros cerramos, claro, nosotros habíamos cerrado, lo que pasa es que depende desde qué porcentual se lo analice porque además la realidad de los diferentes sectores de la administración en cuanto a números no es la misma, algunos tienen la boleta totalmente blanqueada, otros sector no de la misma forma. Nosotros hemos cerrado en general un 59% primero, después hemos agregado un 30% más allá de los anticipos de cuota que fuimos haciendo durante el año y además de eso pagamos el bono. La discusión de cuánto es el porcentaje es si consideramos el bono dentro o el bono fuera, alrededor de un 100% en enero nosotros vamos a cumplir. Creemos que hemos acompañado de la mejor manera posible en este contexto la situación inflacionaria de la provincia y ya nos estamos preparando para lo que se viene a partir de febrero que es la nueva discusión salarial. La llevo a otro ámbito, lo que tiene que ver con la relación con el Poder Judicial y los cuestionamientos de una parte de la oposición a esa relación que según un sector de la oposición no es sana en lo que se refiere a la relación de los poderes entre el Poder Ejecutivo Provincial y el Poder Judicial Provincial. ¿Cómo vivió ustedes todos estos planteos en un área que también está involucrada? ¿De la Corte Nacional en relación a la coparticipación? No, no, no. Hablo en Tucumán con los cuestionamientos que se hacen respecto de la decisión de la Corte de habilitar, de la Corte Tucumana al jefe de gabinete para que pueda ser candidato desde el municipio que dicen acá hay connivencia de la justicia y por eso nos voltean las obras que estamos haciendo, a eso me refería. Cuando se analiza la justicia con una perspectiva política y donde hay una cuestión clara de intereses en juego es difícil ser objetivo. Yo creo que la oposición no viene siendo objetiva en relación al proceder de la justicia y viene aplicando una doble vara también. En relación a la habilitación al doctor Juan Manzur para que pueda ser vicegobernador, para mí, lo dije acá, la posición de la Corte y el fallo que emitió es clarísimo, es contundente y si es cuestionado a nivel nacional, ojalá no se le aplique una mirada política nuevamente como estamos viendo que se viene aplicando en otras situaciones y de manera bastante sostenida. A eso se refiere con la doble vara, que hay una oposición nacional que avala la Corte Nacional y una provincial que la cuestiona. Claro, o sea, la Corte Nacional lo que hace es asignarle nuevamente fondos a Cava en un reparto absolutamente asimétrico y desigual que lo padecemos todas las provincias en los diferentes temas en los que se nos van planteando, porque esas asimetrías están en el transporte, esas asimetrías están en la competitividad productiva, en los fletes, en un sinfín de temas existen esas asimetrías y cuando la Corte Nacional falla a favor de Cava lo aplauden y después se queja la oposición cuando dice que hay un reparto desigual acá en la provincia de Tucumán. Pareciera que desconocen también que cuando uno llega a fin de año y tiene que hacer las adecuaciones presupuestarias, uno tiene que culminar con todo lo presupuestario antes de pasar de ejercicio. Esto es producto de eso, de que uno tiene que terminar de asignar los fondos comprometidos para que puedan tener con creación las diferentes obras. Y si no, los invito a que se vayan al interior y que vean las obras que se están haciendo en el interior, que realmente hay cosas muy interesantes para ver, sobre todo en estos municipios que están mencionando, por decirle tres municipios como Aguilares, por ejemplo, donde las obras están a la vista, Banda del Río Salí, que tiene un sistema de seguridad, Darío Montero en la banda, que no lo tiene creo ningún otro municipio. No hablemos de Capital, porque si vamos a hablar de falta de ejecución y de falta de obra, es San Miguel de Tucumán. Pero van a decir que no tienen ayuda, lo que dice el Intendente de la Capital es que no tienen esa ayuda del gobierno provincial, con fondos no reintegrados. Los ingresos que tiene San Miguel de Tucumán, si fueran bien administrados, serían hartos suficientes como para ver obras en San Miguel de Tucumán, cosa que no ha sucedido, porque la gestión municipal ha seguido un derrotero muy diferente que tiene que ver con licitaciones, adjudicaciones y situaciones irregulares que lamentablemente, o no lamentablemente, a tiempo han impedido que se ejecuten situaciones que después le van a costar caro a los vecinos. O sea, estos más de 2.000 millones que se distribuyeron ahora al interior, que el PRO cuestionó, ¿no van para uso discrecional o para hacer política, como dicen desde el PRO? O sea, para hacer política, entre comillas. A ver, nosotros tenemos, la gran mayoría de los municipios tienen un signo peronista. Esto es así porque la gente lo ha elegido e indudablemente cuando uno tiene un trabajo coordinado con el gobierno provincial, esas acciones se ven a la vista y redundan en beneficio para los vecinos. Ayer estuvimos en el último acto, creo, del año con el gobernador, antes de que parta hacer gestiones a Buenos Aires, haciendo los inicios de obras de gas que van a beneficiar a más de 11.000 tucumanos y es un beneficio concreto que les llega al domicilio y que realmente le cambia el día a día de la gente, lo cotidiano, lo que realmente tiene un impacto importante en lo que es la economía familiar y también en la calidad de vida. Como esos ejemplos hay miles a lo largo de la provincia, estábamos conversando también en el corte, que no lograba yo leer el número, porque hablando con el ingeniero Fabián Soria, yo le pedí antes de venir al programa al ingeniero Fabián Soria, nuestro ministro de Obras Públicas, el cuadrito de ejecución de obras de la provincia y claro, son 122.000 millones lo que la provincia de Tucumán tiene conveniado con Nación y de ese monto a esta fecha ya hay más del 20% en ejecución. En enero se espera que empiecen 300 obras nuevas y todas estas obras, que en este caso son con fondos nacionales, vienen a modificar realmente lo que es, primero la mano de obras que uno puede dar, porque la UOCRA también estaba en el acto de ayer, pasaron de tener 4.000 afiliados a 12.000 en este año y eso habla de lo que es la reactivación de la obra pública. Y en el caso de los municipios, cuando los municipios tienen un trabajo ordenado y coordinado con la provincia, indudablemente van a tener más beneficios y creo que esto es así. Lamentablemente, los municipios de la oposición no han podido coordinar obras con la provincia, tal vez de la envergadura que les hubiera gustado, pese a que la Nación ha puesto mucho dinero en obras también en esos municipios, en Yerba Buena, en Bellavista, en Concepción, la planta de tratamiento de Concepción, la planta de tratamiento de residuos cloacales de Concepción, es una obra impresionante, la de los canales de Yerba Buena también, Bellavista ha hecho una obra grande también de reparación urbana, que tiene varias obras, que también es una obra muy importante, así que yo creo que esto es, ya colándose en lo que va a ser el año que viene, denuncias que tienen que ver con eso, cuestión política. Te hago una consultita, 122 mil millones decías conveniados, ¿qué significa eso? Porque también se hace foco en que se anuncian muchas obras por montos millonarios y que después no se las ven reflejadas, ¿qué significa que estén conveniados? Cuando se creó el Ministerio de Obras Públicas, precisamente se creó pensando en que debíamos tener una estructura, y por supuesto quien lo conduce, que en este caso es el ingeniero Soria, que tenga la capacidad para poder ejecutar esos montos, que luego se incrementaron, no eran de 122 mil millones, se fueron incrementando. Fabián Soria desde que asumió, cuando asumió había el 1% de las obras en ejecución de lo que era el convenio en ese momento. Ahora subió el monto del convenio a 122 mil millones y ese 1% pasó a ser el 20%. Es decir, de esos 122 mil hay un 20% que están en ejecución en este momento, claro. De esos hay 90 obras que están en ejecución, hay 70 obras que ya finalizaron y hay 300 obras a punto de iniciar. Nuestra gran apuesta para el próximo año, que está ya llegando, es poder aumentar ese porcentaje, que ya es un número muy importante, el que incrementó desde que el ingeniero Soria está a cargo de este ministerio con el equipo que tiene, porque obviamente son fondos que ingresan a la provincia y que dinamizan nuestra economía en muchísimos sentidos. Claro. ¿Qué les pidió el gobernador para las vacaciones? Nos pidió lo mismo que nos pide siempre, que estemos cerca, que estemos conectados, que estemos atentos a las situaciones de la gente. Nosotros en el Poder Ejecutivo, generalmente el personal se toma vacaciones en enero, así que se va a hacer un recambio paulatino y seguramente el 15 de enero estamos todos trabajando, porque bueno, también no hay que olvidar que tenemos un año electoral por delante y las elecciones son en mayo. Una más relacionada a la gestión, vienen hablando, dialogando sobre las posibilidades de que haya lluvias de nuevo potentes, ojalá que no se dé, pero la posibilidad de que desborden algunos ríos o canales, se viene trabajando, hablando de ello. Sí, se viene trabajando, se hizo una presentación hace dos semanas del plan prelluvia, de todo lo que está previsto en caso de que ocurriera, y se vienen haciendo obras, porque bueno, lo que tenemos que reflejar y lo decimos siempre es, estamos trabajando en las obras de infraestructura que van a evitar estas inundaciones de envergadura, se ha trabajado mucho en los canales, por lo tanto esperamos que si hay lluvias de magnitud, la situación pueda estar controlada. Ministra, ¿va a ser candidata a intendente el año que viene de San Miguel de Tucumán o no? Lo que puedo asegurar es que quiero ser. Vamos a conversar puertas adentro, seguramente se viene un debate importante dentro de lo que es el Frente, el Partido Justicialista concretamente, para dirimir las candidaturas, y cálculo que eso se va a dar ahora en el mes de febrero. Claro, porque de pronto dialogamos mucho, incluso nosotros los periodistas, sobre todo el pleito de la oposición en Tucumán, que no tienen los candidatos definidos, que no pueden todavía poner nombre para las candidaturas más relevantes, pero está pasando más o menos lo mismo en el oficialismo. Nosotros tenemos, creo, una situación mucho más clara y más ordenada. Yo siempre lo dije, para mí la fórmula del peronismo, del Frente de Todos, es Jaldo Mansur, y de ahí para abajo se va a ir ordenando en cada uno de los municipios y para los cargos parlamentarios también. Gracias, Ministra. Muchas gracias. Que haya pasado una linda Navidad y ojalá tenga un buen...